Más que creo que sí me enamoré de ella Más que creo que sí me enamoré de ella Más que creo que sí me enamoré de ella Siento que si la quiero yo, no quiero si me enamore Moro, que amor, que si la quiero yo Siento que si me enamore, en la vida siento que si me quiero Yo también, enero, en febrero, abril, en junio Yo también siento que si, si la quiero yo Siento que si me enamore, también siento que si me enamore Siento que si me enamore